¿Qué es el convenio de Breñalta? Y que había que dar impulso a los proyectos en la pasada legislatura, eso no ocurrió, cogemos los proyectos y lo que queremos es conocer la opinión de las personas que pueden verse más beneficiadas, más afectadas, hay proyectos que benefician a toda la isla, desde luego, y este también lo es, pero este tiene una especial sensibilidad en el Valle de la Luna. Y antes de retomar la posibilidad de actualizar el proyecto que existe, de encargar la evaluación ambiental y estar preparados para el cuarto convenio de carreteras, que empezará a entrar en vigor a partir del 27, pues conocer la opinión. Nosotros tenemos claro, en este caso del Gobierno de Canarias y desde la parte que nos toca, que tenemos que tener proyectos preparados para cuando ese convenio esté. Esa tarea es fundamental. Si no tenemos la tarea hecha, quedaremos muy descolgados dentro del convenio de carreteras, porque los plazos son los que son. Estamos hablando de obras que duran bastantes años y la financiación es importante. Y eso es lo que vamos a hacer en estos próximos meses, coger esos proyectos, incluso algunos nuevos que no están ahí, ver la posibilidad de que sean viables o no y tener proyectos preparados para cuando ese convenio llegue. Y, bueno, por eso le pedíamos al alcalde de la reunión, el consejo de obras explicar a los pocos. Es muy importante en todos estos procesos, que al final las obras no son solo de las administraciones, sobre todo son de los ciudadanos y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Un día, como muy bien ha dicho la consejera de Presidencia, a nivel de ley, queremos escuchar a la ciudadanía, queremos la participación activa de la ciudadanía en un proyecto que nos parece fundamental para la isla de La Palma y la conectividad en la propia isla de La Palma, sobre todo de la comarca norte. Tenemos que tener en cuenta, decía hoy, como dato relevante, que el hospital universitario de La Palma se encuentra en Breña Alta y todo lo que sea, reducir tiempo en cuanto a los servicios de emergencia es fundamental en una isla como la nuestra. Y, en ese sentido, queremos hacerlo, queremos retomar el convenio y agradecemos al Gobierno de Canarias que vea esta obra como prioritaria y fundamental dentro del convenio de carreteras con el Estado. Pero no podemos hacerlo si no contamos con lo que la ciudadanía nos quiere decir, si no le explicamos a la ciudadanía cuáles son las vicisitudes del propio proyecto y no solo eso, sino también buscar todas las garantías de seguridad que tengamos a nuestro alcance para que esto se haga adoptando las medidas correctoras que sean necesarias y se garantice que el proyecto sea viable y que materialmente sea ejecutable. Hay algunas circunstancias que las veremos hoy con los propios ciudadanos de carácter técnico que hay que corregir en virtud de varios informes, tanto de la Oficina Técnica de Breña Alta como de la Isla de La Palma. Pero yo espero que esto sea una realidad de cara a medio y largo plazo y que finalmente tengamos esta obra, que es buena para la conectividad de Breña Alta en sí, pero yo creo que es una obra, como he dicho, fundamental para la isla de La Palma. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al alcalde de Breña Alta por la predisposición en convocar a los vecinos y vecinas para escucharles perfectamente, activamente, y poner los proyectos también en un proceso de participación, que creo que es importante a la hora de que después las actuaciones se lleven a cabo de la mejor manera posible. Creo que es importante en nuestra consejería, una consejería que tiene un carácter inversor muy potente, pues en primer lugar ejecutar lo que estamos ejecutando. Saben que en esta isla tenemos varias actuaciones que estamos dándole un impulso, como puede ser los llanos Tijarafe o como puede ser la propia LP2. Y también es importante priorizar actuaciones, como hemos dicho que también vamos a priorizar, con actuaciones como puede ser el Remo La Zamora, que hemos dicho que es una prioridad para la consejería y para la isla de La Palma. O también planificando. Y planificando es muy importante porque los procesos de desarrollo y construcción de infraestructuras de estas características, son proyectos de más de 100 millones de euros, en fin, proyectos muy importantes, es necesario que haya un proceso de planificación previo. Es decir, para que se pueda ejecutar actuaciones como se están ejecutando en el tercer convenio de carretera que se firmó en el año 18, se tuvo que hacer un trabajo previo en los años previos al año 18, muy importante, de desarrollo de proyectos, de planificación, de declaración de impacto, de actualización del proyecto. Es decir, todo ese proceso fue necesario para luego licitar las obras y ponerlas en ejecución. Eso es precisamente lo que queremos hacer hoy, es comenzar un camino, comenzar un camino que además lo hacemos en primer lugar escuchando a los ciudadanos para saber si realmente esa es la necesidad prioritaria de los ciudadanos para que la compartamos y por tanto que el camino comience con la actualización del proyecto, con la declaración de impacto ambiental y posteriormente con solicitación de cara a un convenio que empezará en el 2027, que será el cuarto convenio de Canarias Estado en materia de carretera, que tiene que tener actuaciones maduras para poder ejecutarla. Eso es lo que estamos buscando hoy en esta visita, en esta reunión y por tanto agradecer nuevamente al alcalde y a los vecinos por estar predispuestos a hablar de las infraestructuras necesarias, no solo para Breña Alta, como ha dicho el alcalde, sino para la conectividad y la mejora de la conectividad de la isla de La Palma. En este caso concreto estamos hablando de un proyecto que se empezó a redactar en el año 2009, que conectaba concretamente La Grama con Caldereta y es un proyecto que se redactó, pero que evidentemente se aprobó en el año 2015, por lo tanto ya tiene prácticamente 10 años, hay que actualizarlo, no solo actualizarlo desde el punto de vista de los precios, sino actualizarlo desde el punto de vista de la normativa, hay que revisar los nudos, porque ya en algunos informes del propio Cabildo Insular de La Palma, pues advertían de la necesidad de revisar los nudos de enlace del proyecto, y luego por supuesto también hay que hacer la declaración de impacto ambiental, por lo tanto es verdad que tenemos un trabajo avanzado entre los años 2009 y 2015, pero es necesario actualizarlo y llevar la declaración de impacto ambiental ya con el proyecto actualizado. Eso es lo que hoy vamos a plantearle a los vecinos, primero escuchándolos, escuchando realmente en un proceso participativo si esta actuación es buena y es positiva también para el conjunto de la ciudadanía.